Pues ahí están viendo a las nueve y media de la noche en directo la parroquia de la Purísima Concepción cuando se va a proceder a la subida al paso de nuestro Padre Jesús Nazareno. Ahí vemos ya la iglesia como siempre abarrotada de fieles, devotos de toda la ciudad que ante esta imagen del Señor Nazareno pues van a empezar a vibrar con él en esta subida al paso, a su paso procesional para que la próxima madrugada lumbre a toda la ciudad de Huelva. Ahí está justo debajo del cancel de entrada de la puerta principal de la parroquia de la Concepción cirios encendidos, hermanos de la cofradía que anteceden al Señor Nazareno y ahí está también nuestro compañero Pedro Morcillo. Bueno, no lo tenemos todavía, de momento ahí tenemos esas imágenes, como digo, el Señor en esa parihuela. Ahí está ahora mismo que se ha levantado la imagen, como digo, en esa parihuela, portado por hermanos de la cofradía, pasa ahora justo al lado del paso de la soledad y comienza esta subida al paso de nuestro Padre Jesús Nazareno. Lentamente avanzando por esa nave central de la parroquia de la Concepción, la imagen lo vemos con esa túnica característica morada a la que siempre lleva el Señor, sin potencias ni coronas de espinas. Ahí vuelve a riarse la parihuela, el Señor con las manos atadas en forma de cautivo, con esa imagen, esa cara tan característica, ese rostro tan particular y que enamora toda la ciudad de Huelva, que es ese símbolo de fe, que cada día desde ese mismo lugar, desde esa parroquia, pues es la guía, el faro y el eje de todos los onubenses. En el fondo vemos el palio de Rodríguez Rojeda, de la Virgen de la Amargura, esperando también esa noche eterna, con la que en Huelva vibra, con la que en Huelva se emociona, con la que en Huelva llora, al lado de su Nazareno, la medalla de la ciudad en el pecho. Muchos flashes de esas fotos que quieren inmortalizar el momento, que quieren dejar constancia de que un año más el Nazareno camina hacia su paso, ese paso que es barco de donde recoge tantos amores, tantas devociones, tantas plegarias, tantas gracias, que recibe esta imagen, cada madrugada de Viernes Santo. Ahí sigue avanzando, por esa nave central, dirigiéndose hasta el altar mayor, que preside en estos días el Cristo de la Vera Cruz. Ahí se vuelve a riar esa parigüela. Mientras ahora mismo toda la concepción contiene el aire. Es un momento emotivo, la verdad que este tipo de actos se están consiguiendo. Cada vez las iglesias también se llenen para asistir a este tipo de subidas al paso. Son actos íntimos, pero también actos que sin duda se abren las puertas para que todo el mundo pueda contemplarlos. Por eso las hermandades cada día cuidan más este tipo de detalles. Que con mimo, pues, se intentan trabajar para que todos disfrutemos ahora de imágenes como la que estamos viendo en la parroquia de la Concepción. Ahí vemos el paso, el nazaren a los pies del altar mayor. Aquí se siente un nuevo día. Y aquí se llaman un nuevo día. Quinta llaga Adoramos Jesús Nazareno la llaga de tu costado y por la sangre que de edad derramaste imprime en nuestra penitencia el don de la autenticidad que dé fruto abundante y no sea estéril representación que todos cuantos en la madrugada del Viernes Santo te acompañemos por las calles de Huelva y te mostremos a nuestro pueblo seamos dignos nazareno y penitentes y atraigamos a todos los que nos contemplen a tu muerte y resurrección de donde brota la vida eterna Padre nuestro que estás en el cielo Ahí está rezando ahora mismo toda la concesión al nazareno a los pies de su paso procesional Y vuelva que contiene el aire cuando veas un nazareno a punto ya y subida a ese altar que lo lleve por toda la ciudad Oración a nuestro Padre Jesús Nazareno Padre nuestro Jesús amorosísimo que en tu divina y adorable providencia has dispuesto que vengamos a verte todo junto alrededor de esta devotísima imagen tuya con el ansia de llegar a ti de adorarte y de pedirte gracia Concedemos Señor toda la que te pedimos todo en lo que veas que puede ser ordenado a tu mayor gloria queremos amarte queremos servirte queremos serte fiel porque queremos que solamente tú reines en nuestros corazones Virgen Santísima de la Amargura San Juan Evangelista bienaventurados todos cuanto amáis a Dios interceded por nosotros para que con vosotros alabemos y bendigamos agradecido al que merece ser alabado y bendecido por los siglos de los siglos Amén Perdona a tu pueblo Señor Perdona a tu pueblo Perdona a tu pueblo Perdonale a tu pueblo Tú eres despedida Y mientras se procede a instalar, la bendita imagen de nuestro Padre Jesús. Ahí empiezan ya el momento de quitar ya la imagen desde la parihuela para quitarla de ahí y subirla ya a su paso de esa madrugada. Como digo, que todos esperamos que llegue y que podamos disfrutarla, al igual que el resto de los días. De fondo escuchamos también a los párrocos de la Purísima Concepción y director espiritual de la cofradía, donde digo Capado Quintana. Fue flagelado, azotado, escupido, escarnecido, burlado. Cargó con una cruz, cayó a tierra. En la cabeza se llevaba con una caña, en plan de burla. Fue despojado de sus vestiduras. Fue clavado en una cruz. Se le atravesó el costado. Y dio la vida por todos. Dar la sangre es dar la vida. No es fácil realizar este tipo de actos públicos porque evidentemente tienen esa delicada y siempre está ese miedo porque estamos hablando de tallas de una valía artística impresionante con un sentimiento devocional tremendo. Y todo tiene que estar muy cuidado, muy milimétricamente medido para que no pase absolutamente nada. Entonces, pues, en momentos de tensión también en quienes tienen que participar en este tipo de actos. Silencio en la confección mientras el cura sigue orando a los pies de Nazareno. Insultado, los que son envilecidos, los que están bajo el poder de la adhesión a la droga, al sexo malentendido, los que son esclavos de tantas realidades que los denigran, los deshumanizan, los envilecen, tantas familias destrozadas. Ahí estoy yo, querido hermano, querido cofrade, ahí estoy yo, mandándote un S.O.S. Y vemos como poco a poco pues se va terminando esa labor de los priostes de la confradía. Me confortes. Y ya tenemos a nuestro compañero Pedro Morcillo que está en el interior de la iglesia de la Concepción. Pedro, buenas noches. Se va a iniciar pues la subida y nosotros. Ahí se suben ya los servidores de la confradía que van a ser los que estén arriba para aguantar ahora la imagen. Vamos al crioso de la humildad. Barbero, José María Martínez Venegas. Algunos hermanos más que ahí están ahora mismo sosteniendo ya la imagen del Nazareno. Pues ya está el Nazareno en estos instantes Sangre de Cristo manancial de misericordia. Ahora sí, que empieza a dibujarse ya una nueva semana santa y fortaleza a los mártires. Un Juan Nazareno. Sangre de Cristo socorro en el peligro. Sangre de Cristo alivio de los afligidos. Sangre de Cristo esperanza del penitente. Sangre de Cristo paz y ternura para los corazones. Salva. Sangre de Cristo promesa de vida eterna. Salva. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Salva. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Salva. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Salva. Oremos. Dios Padre de misericordia tanto nos ama que has enviado a tu hijo único nacido por obra y gracia de María la Virgen. Para gloria y alabanza tuya y lo ha constituido subo y eterno sacerdote que entrega su vida en el altar de la cruz que es alimento de nuestro caminar cristiano. Te pedimos que cuanto le veneramos le honramos le queremos en la vocación de nuestro Padre Jesús Nazaret sigamos experimentando su ayuda y protección y Él cuente cada día más con todos y cada uno de nosotros para ser testimonio vivo de Él en nuestro modo de pensar de vivir y de actuar por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito Padre Jesús Nazareno intercede por todos nosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca con todos ustedes con este espíritu de reconocimiento de cuanto en esta bendita imagen se nos da y se nos transmite con estos deseos podéis ir en paz. Gracias. Sí. Bueno pues ahí estaba ese acto de subida al paso de nuestro Padre Jesús Nazareno que concluye en estos instantes en la confesión tenemos algunos hermanos mayores ex hermanos mayores de la cofradía como Gregorio Martín Moyano Jesús de la Corte Venga Aquí concluye uno de los actos centrales de esta cuaresma en la que la hermandad del Nazareno en la que este viernes de Dolores como es costumbre en la cofradía pues ya sube a su imagen hasta su paso procesional y a partir de ahí a contar a deshojar esta margarita esta larga espera que durante 365 días del año se espera y que ya está aquí Pedro buenas noches Nacho muy buenas noches Bueno pues ahí hemos visto como ha concluido el acto Ya acaba de terminar por fin este acto ya está el señor Nazareno en sus andas procesionales en el acto que se ha realizado como todos los viernes del año el resto de las cinco llagas pero lógicamente en este viernes de Dolores de esta manera más especial con el traslado del señor a su paso procesional Bueno y Pedro como son las sensaciones en este viernes de Dolores en la concepción entre los hermanos del Nazareno Hombre una noche previa a Semana Santa a la concepción siempre es emotiva porque estamos hablando de que este es el corazón de la Semana Santa de Huelva donde venimos todas las cofradías y en esta noche viene Dolores tan especial en esta previa a la Semana Santa el acto de su vida del señor el señor abandona su camerín de mármol y por fin ya está esperando la madrugada onubense en lo alto de este maravilloso paso que procesionará por las calles de Huelva en la próxima madrugada del jueves santo Pedro a ver si tienes por ahí no sé si estará por ahí el hermano mayor algún hermano del Nazareno que nos pueda comentar algo de este viernes de Dolores y lo que viene por delante de esta Semana Santa y cómo está la hermandad en estos días previos estamos intentando localizar a algún miembro de la junta de gobierno de la mandada del Nazareno pero lógicamente el acto acaba de terminar están desalojando la parroquia y bueno pues están intentando organizar porque ahora el paso del señor tiene que volver a su sitio en uno de los laterales de la capilla frente al palio de la Virgen de la Amargura ya están los costeleros han estado durante todo el acto delante de la capilla del Sagrario esperando para el momento en el que se desaloje de la parroquia de la Concepción pues volver a colocar el paso del señor en el lugar que ocupará hasta la madrugada del jueves santo bueno Pedro vemos una imagen del Nazareno pues muy distinto al que estamos acostumbrados no vemos sin potencia sin corona de espinas una imagen muy impactante del Nazareno la imagen que tenemos ahora mismo del Nazareno que no porta la cruz de los pecados de toda la ciudad de Huelva sino que no se nos presenta como por segunda vez en el año las dos únicas veces en el año en el que el Nazareno se presenta maniatado con las manos atadas entrelazadas delante de su pecho como es el primer viernes de marzo cuando el señor baja del camerín para el besapié solemne y bueno pues en la noche hoy del viernes de dolores para subir al paso la verdad que la imagen del señor realmente si de por sí ya es realmente bella impactante bueno pues como se nos presenta la noche de hoy ella de una belleza sublime el señor sin corona de espinas sin potencia sin la cruz con las manos maniatadas pegadas a su pecho y recibiendo nuevamente el cariño de toda Huelva que hoy se ha reunido aquí en la parroquia de la Concepción y que se resisten a abandonar el templo ahora es el momento en el que todos se acercan a hacerle la foto de esta imagen tan curiosa como estamos comentando ahora mismo del señor sin su cruz y con esas manos maniatadas ya únicamente le quedará al señor la túnica que lleva puesto es su túnica murada característica para la salida de la madrugada del viernes santo únicamente quedaría pues que el señor le vuelva a cargar con la cruz y completar el misterio con el cirineo que lo acompaña en cada madrugada con la cruz